Bajo instrucciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Rural Dán González, y con apoyo de la empresa privada, se realizó una jornada de desinfectación de las instalaciones del Hospital Universitario del Valle y la plazoleta de San Francisco, para evitar todo lo que implique la posible presencia del COVID-19. Lo más importante a rescatar es la solidaridad de los empresarios del Valle del Cauca, en este caso Javier Jaramillo y la empresa CLEAR, se vinculan al proceso de participar activamente en actividades de desinfección, de limpieza, porque una de las consignas es el aseo, la limpieza y la desinfección, es un componente importante para lograr, digamos, disminuir el contagio del COVID. Trajimos un producto a base de agua y sal, que a través de un proceso de electrolisis, nos genera un ácido hipocloroso que elimina directamente las partículas del coronavirus. Asimismo, esta jornada de desinfección se ejecutó en la plazoleta de San Francisco. Las instrucciones de nuestra gobernadora es evitar a toda costa que el COVID siga llevándosenos vidas en Colombia y en el Valle del Cauca. Vemos que hay que juntar esfuerzos para ver cómo vamos a salir de este gran problema, no solamente al departamento, a Colombia, sino a todo el mundo.